de la casa de representantes llegaron hoy a la frontera entre Texas y México. Según el jefe de bomberos, Robert Rocha, el accidente ocurrió cuando se llevaban a cabo trabajos de construcción en esta área. El colapso de la zanja ocurrió mientras se llevaban a cabo trabajos de construcción. Comenzamos con los últimos reglamentos de los centros para el control y prevención de enfermedades. Información actualizada sobre la crisis que se vive en la frontera. Pasadas las 2 de la tarde, una avioneta de entrenamiento T-45 se estrelló en la proximidad de Orange. Esperanza es el nombre de este programa digital diseñado para los niños de habla hispana y los bilingües disléxicos. En las noticias del coronavirus, el presidente electo Joe Biden se une a otras figuras públicas de alto perfil que durante los últimos días se han vacunado contra el COVID-19. Para así demostrar la confianza, continúa propagando en las escuelas. Así como consecuencia, las clases presenciales se siguen cancelando. ...primero, pero Trump está más interponiendo las demandas, pidiendo los recuentos de votos, le siguen desestimando las demandas, siguen declarando a Biden como ganador. ...parte de los profesores y de los padres de familia que esto puede ser un problema, ya que los niños pueden transmitir la enfermedad. ...del gobernador Greg Abbott recibió la vacuna contra el coronavirus. También aprovechó para agradecerle a los trabajadores de primera línea del estado de Texas por su... ...y precisamente acabamos de recibir los resultados para el estado de California. El estado con mayor número de electores que precisamente se ha inclinado por elegir nuevamente a un candidato demócrata que es Joe Biden. Un número limitado. Una pelea que será muy prometedora, no me la pierdo, Félix. ...debajo del punto de congelación. Nuestro meteorólogo nos trae los detalles. Adelante, Félix. Por eso que a una instructora de fitness comenzó su propio negocio desde su casa, donde sus clientes se sienten más tranquilos al estar en un ambiente seguro. Fui a visitarla para que me muestre un poco de su programa de ejercicios. Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la casa de una familia donde viven cinco niños y dos mujeres discapacitadas. Ellos intentan sobrevivir a estas bajas temperaturas sin saber cuándo recibirán ayuda. No tenemos manera de cocinar agua. Tenemos niños. Los agricultores ahora enfrentan. Es la semilla que deberán plantar de nuevo y el fertilizante para el terreno. Ella es Baby Girl y junto con su dueño, Russell, recorre las calles de Corpus Christi. Según expertos, las personas transgénero que son de minoría tienden a sufrir más discriminación en la comunidad. Y si todavía no te has descargado TikTok, tal vez ahora sí querrás hacerlo, ya que la red social anunció que planea pagar a sus seguidores a cambio de contenido. Mucha atención a los gamers. Primero fue Sony con PlayStation y ahora es el turno de Microsoft. Bitcoin le dice adiós a los Dark Days. Al menos por el momento, esos días quedaron atrás. Atención Dog Moms y Dog Dads. Buscando el amor durante la pandemia, tal vez esta aplicación puede ser para ti. El amor en tiempos de coronavirus. Los dating apps continúan atrayendo a millones de usuarios. Y si uno de tus deal breakers es que tu media naranja le gusten los perritos, podrías descargarte Dig Dates, una aplicación específicamente diseñada para esto. Entonces toda esta gente que fue a las protestas recurrió a hacerse estas pruebas del coronavirus. Entonces estamos atentos también a esto de la atención política. Tenemos al director ejecutivo de Galeo, Jerry González. Jerry, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Telemundo Atlanta. Así es, y las estafas de los abogados falsos cada vez son más comunes. Aquí en el Capitolio principalmente se está discutiendo el recorte del 4% de la base aérea de Dobbins, donde hablamos con el sargento Jorge González. En este gráfico podemos observar la reducción de dióxido de nitrógeno en la China antes y después de la pandemia. Sin duda el lado positivo que nos deja el COVID-19 es la huella ecológica notable. ¿Qué pidieron venir a esta protesta y qué están promoviendo? Estamos pidiendo que las personas usan una mascarilla. En desarrollo en Tailandia, donde rescatistas lograron evacuar a 4 de los 12 niños de la cueva donde permanecían con su entrenador. Saludos desde CNN, esto es una información en desarrollo. Michelle Platini, el expresidente de la UEFA, ha sido detenido esta mañana. En el momento en que te descargas la aplicación puedes elegir poner si eres Dog Mom o Dog Dad o si simplemente te gustan las mascotas. Y ahora nos traen un nuevo álbum que se llama Colegio. Otra medida de prevención es que las fuentes de agua no están funcionando. Entonces es necesario que cuando vengas al parque traigas tu propia botella de agua para que así tu perrito pueda tomar agua. Gracias. 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 Gracias.